Y arrancamos Grox con este video daxo, bienvenidos a todos tenemos la información, último partido daxo, partido crucial, aquí se definirá todo nuestro club león contra los bravos de Juárez, mucho por jugar, estos tres puntos valen casi el doble, tenemos la fecha a la hora donde veo el partido daxo, también la posibilización, estadísticas y más, hay un cruce que nos conviene mucho, vamos a checar, analizar todo esto, 400 likes para que nuestro club león sea el vencedor y clasifique de una manera gloriosa, bueno de glorioso ya la verdad ya no creo, ya no creo glorioso, después de caer 5 a 4 contra Puebla es una grosería, fue una caricatura wey, una caricatura, vamos con la información cracks, un saludazo para todos ustedes, Vamos rapidito, los números larcamonescos, en la era larcamonesca ya llega a 10 derrotas, véanlo, véanlo, 10 derrotas, 11 empates y 13 victorias, va muy parejo, ha sido larcamón, el mando de león ha sido medianón, mediático el asunto, mediano, medianito. El partido daxo será el día dominguito futbolero a las 8 de la noche, transmisión por Fox Sports, por Claro Sports, 2DNA USA y por VIX. El árbitro central del partido será Ismael Rosario Tijeras, digo Ismael Rosario López, ese será el árbitro, a ver qué tal, creo que nos ha arbitrado muy poco, es de los nuevos, vamos a ver qué tal, esperemos lo haga bien porque luego siempre al león le pasa que en la última jornada lo acuchillan o le hacen algo ahí. ¿Cómo vienen los bravos del Juárez? Vienen luego de caer 3 a 0, no hay bravura, caen de local contra los gallos del Querétaro, ellos también se juegan, ellos también se juegan, hay pases de clasificación. Los bravos de Juárez también se juegan, ¿cómo vienen los del Club León? Vienen después de este 5 a 4, tuvimos nosotros el 5 a 5 y el que falla, gol fallado, gol en contra. 5 a 4, un partido de locos, muy entretenido, pero lástima que cae en nuestro Club León de una manera pues groserona, grosero el asunto. Ahora, estoy grabando este videoaxo antes del partido del San Luis, León puede posicionarse en el sexto lugar, León puede clasificar de manera directa, únicamente que Santos, si va contra Santos, Santos le pega al San Luis 4 a 0. Con eso, 4 a 0, que Santos le gane 4 a 0 a San Luis y León necesita ganar este partido contra Bravos también 4 a 0. Si eso se llega a dar, el Club León se colocaría en el sexto lugar, igualaría puntos con San Luis, igualaría puntos, creo que también va a llegar a 23, Santos llegaría. Y así es como León podría pasar, rebasaría por goles, diferencia de goles. Así es, Grax, estoy grabando este video antes de este partido, esto va a ser antes, el partido será antes del partido del Club León, del club León. Vamos con aquí más información, estadísticas, como vienen los Bravos de Juárez, fíjense que los Bravos de local han metido 13 y de visitante han metido 10, 13 y 10 anotaciones, local y visitante. Y ha recibido como local 12 y como visitante ha recibido 20, es una coladera, como visita es una coladera, eso es bueno, porque viene de visitante ahorita, va de visitante contra nuestro Club León. Y como va, nuestra fiera de local ha anotado 12 y de visitante ha anotado 20, 12, perdón, 12 y 20, no saqué 20, 12 y 9, 12 y 9. Y ha recibido como local 6, se defiende bien en casa y como visitante ha recibido 15, esos últimos 5 contra el Puebla. Pero ahorita no vamos de visita, vamos de local, así que han anotado 12, poco aún así, y solo ha recibido 6. Esperemos que León haga esos 4 goles y que haya perdido Santos contra, haya perdido San Luis contra Santos 4 a 0. Otro aquí de la historia, fíjense que a Juárez le cuesta meterle al Club León, le cuesta anotar. Cagaron 0 a 0 en el partido pasado, perdió Juárez 1 a 0, perdió otra vez Juárez 1 a 0, 1 a 0, 2 a 0. Pero Juárez en los últimos 5 partidos no le ha, ah no, ganó este, ganó 1 a 0, perdón, 1 a 0, nos ha ganado en casa, ya 1 a 0. Pero la mayoría es de León y le cuesta a Juárez anotarle al Club León. Vamos con la canchita virtual, a ver si ahora sí la recamó. Pues han dado fallón en sus cambios. Se ha visto pues que le ha quedado grande el Club León, ha quedado grande como lo que es, un equipo grande. Histórico, con tradición. Tenemos aquí Rodocota en la portería. Fíjense que yo pondría a Tecillo en la lateral, pero va a poner a Losby. Es lo más seguro, va a poner a Losby, vamos a poner a Losby. A Tecillo lo va a poner aquí. Tecillo ha dado fallón. Igual que Frías. Si llega a estar ya Barreiro al 100%, yo pongo a Barre aquí. Recuerden que Barre es de esos que cuando lo banquean y de ahí lo meten, da unos partidazos. Vamos a poner a Barre aquí. Y Iván Morel. Podría ser también, cepillamos a Losby, por ejemplo, y pondríamos aquí a Tecillo. Me gustaría aquí el bicho Bellón. También podría ser así. Pero creo que el Arcamón va a hacerse de Tecillo. Va a ocupar a Tecillo y a Losby acá. Aquí lo más seguro es que sea a Frías. Digo, me gustaría a Barreiro para ver cómo va. Sabes que Barreiro sí tiene, luego le saca el Power, pero lo más seguro es que ponga a Frías. En la contención, el perro. Y ya que ya va a estar Fidel Ambrís, pues podría ser aquí estos dos, Fidel Ambrís. Aquí viene lo interesante. Ahí ya hay Ponch. Ya vimos que Viñas trae. Nada más que las lesiones. Esa es la merma. Vamos a poner aquí, fíjense que me gustaría, el diente suco. Es desequilibrante, es un crack. Muy desequilibrante. Ponemos aquí el diente. O sea, aquí el Platanuco como un medio punta. Y va a poner Angelito Mena aquí el Arcamón. Y como punta, Federico Viñas. Así podría ser una alineación. Si son 4, 8, 9, 10, 11. Alternativa. También que necesitemos gol. Por ejemplo, podemos sacar aquí el Plátano Alvarado. Fidel Ambrís que se eche un poco más para adelante. Fidel Ambrís. Viñas. Con diente más arriba. Y fíjense que no está tan mal Borja Sánchez por este lado. Ya vio algo. Ya se le vio algo a Borja Sánchez. Ya se le vio algo a Borja Sánchez aquí. Entonces podría ser así. Obviamente los carrileros van también a aportar. No se me olvida el Avión Ramírez. También el Avión podría ser una buena. El Avión Ramírez también. Pues ya sea por Ángel Mena o por Borja Sánchez. En los costados. Pero el Avión Ramírez también iría muy bien. Porque vemos que ha subido. Ha recuperado su nivel. León tiene que ganar. Eso se me va. Ojalá se den los 4 a 0. Y nuestro club León clasificaría en el sexto lugar. Aquí está este video. No olviden compartir, suscribirse. Y dejar su like a nuestro Big Axo. Y que ruja a nuestro fiel. A Salud Axos. Para todos. Y hasta la próxima.